Yo te quiero ver enloquecer, quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no dudes de mi, pues yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no lo admites pero puedo ver Muerte de ganas para verme hacer aquella paradinha A paradinha, a, 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 a Y yo deje tu mundo a la vez, tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Yo empezo a horror en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a La actitud, si, no soy fácil, pero te encanta, porque te ouvirás toda con la paradinha, la paradinha, la paradinha, la paradinha, la paradinha. Yo te quiero ver enloquecer.